Recientemente Chingus Karina y NingNin de Espa fueron invitadas al programa de variedades Star Diary, donde compartieron un momento con un chá de Les Serafin. En este programa las idols compartieron su apoyo las unas con las otras. Karina compartió que los miembros de Espa vieron juntos el envidio forgive de las chicas de Les Serafin, mientras que Unche también compartió que Les Serafin vio el video musical de Spicy cuando las chicas hicieron su comeback. Cuando Unche habló del regreso de las chicas de Espa, compartió específicamente que el cabello rubio de Karina le había encantado y en ese momento aprovechó para preguntarle a la idol que prefería tener el pelo rubio o el cabello negro. La idol dijo, soy totalmente teen black hair, no creo que vuelva a ser rubia nunca más, esta es la última vez, gracias. Continuando, la idol le exclamó que definitivamente decolorarse el cabello daña muchísimo y en cuanto sale de la ducha parece un pájaro quemado. Y mencionó que lo que más le impactó definitivamente es que cuando se seca el cabello puede ver los pedacitos de su cabellito volando en el aire debido a lo dañado que está por la decoloración. Si bien la idol se ve totalmente hermosa luciendo el cabello rubio, entendemos perfectamente por qué no quiere regresar a ese tono. Y es que todos los que nos hemos teñido el cabello alguna vez sabemos que después de decolorártelo nunca vuelve a ser el mismo. Y definitivamente Karina debe estar bastante sorprendida con esto ya que siempre ha lucido su cabellera negra. Así que debemos aprovechar a ver todo lo que podamos a Karina con este cabello rubio ya que al parecer pasará mucho tiempo antes de que regrese a este tinte. Ya que seguramente cuando tenga la oportunidad regresará a lucir su cabellera negra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!